hola jamón lovers ya hemos sacado los primeros platos de nuestra paleta se nota porque aparece ya el hueso húmero tenemos totalmente marcado el codo y hemos comido el jarrete en taquitos como ves yo he seguido el corte en paralel al suelo ya que es lo más fácil para mí para sacar esas lanchas finitas y sólo he limpiado la parte de corteza de la zona que estoy consumiendo ya que esta piel es una propia protección natural para nuestra paleta y hablando de protección robert una de las preguntas que nos ha llegado a través de redes sociales ha sido el tema de la conservación cómo conservamos una paleta en casa perfecto mira pues mira tengo estas primeras lonchas de tocino siempre muy importante que el tocino sea blanco y más en este caso que estamos hablando de una paleta de bellota 100% ibérica con denominación de origen protegida de esa de extremadura de garcía mimbrero estas primeras lonchitas que yo he separado las voy a colocar tapando la superficie del corte froto un poquito para crear una película que proteja un poco a nuestro corte y colocamos las lonchitas tapando toda la superficie y lo más pegadas posibles a la paleta para que no quede nada de aire entre medias una vez que tengo tapada la paleta pues ya lo que voy a utilizar es un paño que proteja esta de la luz del sol cuál es el problema que me genera esto que estas lonchas van a estar en perfecto estado como las estás viendo ahora que la verdad es que dan ganas de comerlas directamente pues tres cuatro días luego van a empezar en ranciar entonces me van a dar malos sabores a mi paleta y no puedo estar quitando le tocino la paleta todo el tiempo porque podría estar haciendo desde aquí nuevas lonchas entonces lo que voy a hacer es un truquito que es con mi cuchillo por la parte que no corta rascar un poco en la superficie de tocino blanco siempre y esta gracita que me queda aquí puntarla sobre la superficie de corte así estoy oxigenando la paleta protegiéndola con su propia grasa y no le aportó ningún sabor ya que lo podría hacer también con aceite pero estaría aportando sabores y luego voy a utilizar bien papel vegetal es el típico papel de horno o papel como vamos a utilizar en este caso y directamente pues voy a tapar toda la superficie de corte aquí sí que es fundamental que no quede nada de aire entre la paleta y el fin empezamos bien y no hace falta que envolvamos toda la paleta sólo lo que es la parte de la superficie de corte ya que así la paleta sigue trasera y de nuevo el trapo por encima de la superficie para evitar que le dé la luz así es como conservaría la paleta luego entran otros criterios ya de sentido común es decir si yo voy a tener la paleta una semana por ejemplo dos semanas sin tocarla posiblemente me pueda crear nuevo ese film eso voy a tener que retirárselo y luego la ubicación es decir yo no puedo dejar mi paleta en una zona donde entre el sol por la ventana y le está la esté secando al lado del horno por ejemplo que esos cambios de temperatura van a influir en la calidad del producto o al lado de el fregadero donde la humedad toda esa parte pues también va a contribuir a que el producto sufra y luego pues como decimos siempre desde aquí desde jamón lovers la mejor técnica de conservación es comer un plato todos los días y